Bueno, a esta hora vamos a Managua, Nicaragua y está Ana Margarita Vigil del Movimiento Renovador Sandinista, líder opositora, también estamos acá, la hemos invitado para conversar con ella sobre esta reciente posición del propio presidente Daniel Ortega de decir que los Estados Unidos y también Europa estarían siendo los responsables de las muertes, producto de las protestas en su país. Bienvenida Ana Margarita. Muchas gracias Gustavo por esta oportunidad, por este espacio. Fíjese, recientemente estábamos viendo una información de La Voz de América, un reporte donde se ve como el presidente en un reciente, en un reciente acto público, una actividad, ha señalado que los responsables de los muertos de Nicaragua son países, son parte de lo que sería Estados Unidos y Europa. ¿Cómo ven ustedes esa posición del presidente Daniel Ortega? Nosotros vimos en ese acto a un Daniel Ortega aislado, muy solo, trató de mostrar un músculo internacional y se le vio muy debilitado en una supuesta asamblea del ALBA. Muy solo, como te digo, a nivel internacional tratando de elevar su voz con temas como el antiimperialismo para ver si puede tener eco fuera de Nicaragua y no le vemos posibilidad. Es un intento de redirigir los mensajes a nivel internacional, pero con poco efecto. Realmente fue un acto en donde se le vio muy debilitado a nivel nacional y a nivel internacional. Daniel Ortega es el responsable de los asesinatos de Nicaragua. Daniel Ortega es el responsable de que tengamos más de 500 presos políticos. Y eso lo sabemos los nicaragüenses y lo sabe el mundo, gracias a los múltiples informes de organizaciones de derechos humanos, gracias a las denuncias de la Iglesia, gracias al trabajo que se está haciendo a través de la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Trabajo. Fíjense, ¿cómo ve la oposición también el llamado a una opción de lo que podría ser la reconciliación, un proyecto de reconciliación nacional al que estaría también llamando el gobierno del presidente Daniel Ortega? Incoherente la llamada a reconciliación mientras nos atacan, mientras nos reprimen, mientras hay policías armados en este momento en distintas partes de la ciudad para evitar que saquemos una bandera azul y blanco o gritemos el nombre de un preso político. Es incoherente que llame a la reconciliación cuando todos los días hay secuestros de nicaragüenses por el mero hecho de pensar distinto. No pasa de la retórica y eso lo vemos claramente en el día a día en su actuar. ¿Y cómo ven también las pretensiones del gobierno de Daniel Ortega en contra de los presos políticos que cada día van en aumento con unas condenas que han sido también rechazadas por miembros de la oposición por la cantidad de años que de forma supuestamente justificada por una serie de delitos estarían entonces condenando a estas personas que se han convertido en presos del gobierno de Daniel Ortega? Hay más de 500 personas que fueron secuestradas ilegalmente sin orden de captura que han llevado juicios amañados y en cuanto Daniel Ortega se vaya, lo primero que se va a hacer es revisar y anular esos juicios y esas personas van a quedar en libertad. Pero no es solamente el juicio, es el trato en el sistema penitenciario. Desde que se secuestra la policía hay denuncias, múltiples denuncias de tortura, de malos tratos, tanto en las direcciones policiales como en el sistema penitenciario. Vimos hace algunas semanas y se repitió la semana pasada ataques contra las presas. En la penitenciaria de Esperanza entraron por lo menos 25 encapuchados a golpear a mujeres presas políticas. Tenemos denuncias de mujeres que perdieron la conciencia. En ese momento, doña Brenda Muñoz, que además sufre de cáncer, se terminó en dos horas por la agotita. Tenemos esas políticas que celebré como Olesia y yo, que vienen los bienes flojos de los golpes que le dieron. Tenemos las denuncias de familiares que están entornando, las pocas del juicio que hay para que no haya luz y no hay dificultación. En los cárceles en donde están nuestras hermanas tres políticas. Y no es solamente el juicio, sino que es el juicio que debería necesitar de los juicios de los juicios. He regresado a la justicia de la justicia latinoamericana, que es un juicio nacional para recuperar la paz, la libertad, la democracia y la justicia en Nicaragua. Bueno, muchas gracias Ana Margarita. Vamos a estar pendientes de las situaciones en Nicaragua y también del trabajo que vienen haciendo ustedes de forma conjunta, no solo a través del Movimiento Renovador Sandinista, sino también de la Alianza Azul y Blanco. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Decirte que los nicaragüenses estamos cada vez más unidos en nuestra lista por recuperar la libertad, pero esperamos y necesitamos la fuerza internacional para lograrlo. Ahí estaremos, bien pendientes. También de llevarles toda la información a los nicaragüenses, no solo en su país, sino en toda Centroamérica y el mundo. Ana Margarita Vigil del Movimiento Renovador Sandinista conversaba con nosotros desde Managua, Nicaragua, y con ella vamos a una pausa y volvemos en breve.